Música 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 Que llenen tus enaguas que cuando hay que ser pita en mí Siento como si andara una cosa rara dentro de mí Siento como si andara una cosa rara dentro de mí Cada vez que te pido que te baile una vez más Eso que espero no, que por ellos amé enamorado Eso que espero no, que por ellos amé enamorado Que hoy en la medianoche una guitarra y un bandoneón Que llenen como palpita de la sangría en mi corazón Que llenen como palpita de la sangría en mi corazón Música Ahí el chiquitito, esto, eran, tienen su edad, ¿no? Góvenes, esto, niños A ver Bien, una checalera doble, ahí lo van a acomodar Esos son los que lo tienen, los que se enseñan Algunos son del ballet sentido de mi tierra Casi todos, de la profesora Diana López A la estudiante Yamina Que es mi cintura Y también Rubén Prior, que es el jefe que está en este momento en la avenida Bien, vamos Chacarera para bailar arriba, abajo, en todos lados Dejame que me vaya, vamos a ver Chacarera para bailar arriba, abajo, en todos lados Alguien, aunque me duela el alma y se me quiebre el pelo Déjame que me vaya, olvídame tu beso Déjame que me vaya, olvídame tu beso Ah, donde iré mi corazón, no intentes detenerme Tota sabe de soja, que en vano fue quererte Tota sabe de soja, que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me hagas juramento Mi viento o lo suelta, ya se lo lleva el viento Mi viento o lo suelta, ya se lo lleva el viento Y el pelo en el corazón, en mi noche acadea Déjame que me vaya, y que con ella muera Déjame que me vaya, y que con ella muera No quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste Llego en torre de tus manos, blancas como el azul Del vino o desengaño, proveerás amargura Del vino o desengaño, proveerás amargura La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores Del rumbo en torre y triste, la miel de tus amores Y el pelo en el corazón, vuelvo en torre y triste La miel de tus amores Y el pelo en el corazón, vuelvo una chacarea Deja de que me vaya, y que con ella muera Déjame que me vaya, y que con ella muera Deja de que me vaya, y que con ella muera